Advertencia, en este video no planea hacer la comparativa estúpida de Fortnite es más popular porque es mejor. Es un hecho que es 40 veces más popular que PUBG, pero eso tampoco significa que este video lo haga para tirarle mierda a PUBG. Ten eso en cuenta y por favor termina de ver todo el video antes de comentar. Gracias, la gerencia. ¿Saben qué es lo lindo, YouTube? Que yo, alguien que nunca en su puta vida ha creado un videojuego, puede sentarse aquí y hablarte sobre el desarrollo de un videojuego y por qué tal juego le fue mejor que a otro durante 10 putos minutos para ponerle más anuncios que un video de top de Fortnite. A ver, a ver, Fortnite, el proclamado juego más popular del mundo en estos momentos y joder que tienes razones muy buenas para decirlo. Ya es evidente cómo este judidojuego ha logrado estar en boca de todos, incluso de gente muy famosa que está totalmente apartada del mundillo del gaming, como por ejemplo futbolistas y cantantes. Pero hay algo detrás de este titán que es Fortnite que muchos hemos olvidado y otros muchos más se preguntan cómo diablos lo superó. Y así es, me refiero al hermano mayor de Fortnite, PUBG. Si bien PUBG comenzó toda esta ola de vicio de los Battle Royales, Fortnite, como bien decimos por acá en mis tierras, hecho el loco se está llevando todos los méritos. ¿Cómo y por qué pasa esto? Bueno queridos amigos, la respuesta sencilla es que esto es porque el juego es gratis y gracias a los niños. Pero ya hemos hablado sobre esto muchas veces antes, y que si me quedo con esta respuesta el video no me llegará a 10 minutos, ¿verdad? No. Así que vamos con la respuesta larga y esperemos todos los factores que convirtieron a Fortnite en el material más popular de estos momentos. Este es uno de los puntos más obvios y básicos, pero igual tiene algo irónico. Y es que, pese de que Fortnite sea free to play, ha superado mucha PUBG en ganancia nada más a punta de compra dentro del juego. Y sí, 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 que esto en parte se debe que hay muchísima más gente jugando Fortnite que PUBG, pero ya va que no es lo único. Mira, a pesar de lo popular que pueda ser un juego, llámese Fortnite, llámese League of Legends, llámese Overwatch, hay muchísima gente que estará escéptica a la hora de probarlo. Y si tienen que pagar para hacerlo, créeme que tendrás muchísima gente que ni siquiera pudieron darle una probadita PUBG, solo porque valía 30 dólares, si no tenían para comprarlo. Pero Roman, ¿quién no tiene 30 dólares? Se sobra para comprarse algo que de paso es muy popular. Pues querido amigo, déjame decirte que esos 30 dólares, tal vez no lo veas como mucho, pero cuando hablamos de, por ejemplo, mi país, Venezuela, 30 dólares, equivalen aproximadamente a muchos meses de sueldo mínimo. Así que ese factor de free to play es mucho más importante de lo que la gente piensa. Pero ajá, ¿por qué entonces gastan más real en Fortnite a punta de compras dentro del juego? Eso es sencillo, porque pudieron probar el juego, les gustó, y por ende terminaron emitiendo dinero comprando skins que les gusten. Y así, el punto es que, ya por ese simple factor de free to play, Fortnite tiene más jugadores que PUBG por el simple hecho de que la gente nueva en Fortnite puede probarlo de forma gratuita antes de jugarlo. Cosa que no pasaba con PUBG. Ahora que les dije que el otro factor importante de la popularidad de Fortnite era que la mayoría de sus públicos son niños, bueno, creo que ni hace falta mencionar cómo eso se debe a que en cierta medida el juego sea free to play. Pero también se debe a su estética, ya que no vamos a engañarnos, los niños son niños. Para esa edad, tuve algo lo suficientemente colorido como las putas miniaturas de los videos de Fortnite, y caes redondito y te tiras 5 horas viendo nada más los videos de Fortnite como un imbécil. Lo mismo con el juego en sí. Pero más allá de los niños, la estética de Fortnite en comparación a la de PUBG le da una personalidad un poco más marcada y definida. Y ya les explico por qué. La estética realista de PUBG es algo que no es nuevo como tal, que ya se ha visto antes, muchísimas veces antes. Por poner ejemplo, tienes a Call of Duty o Battlefield. Así que para muchos jugadores a la hora de ver PUBG, por su estética se ve como un juego más del montón. Ojo, aquí todavía no estamos hablando del gameplay todavía. Pero en cambio, Fortnite con su estética toda caricaturesca, no solo consigue ser más atractiva para niños, sino para un público en general. Y sí, esta estética tampoco es súper nueva, ya se ha visto antes en Overwatch o Dream Fortress. Pero ahí está la cosa. Juegos con estética parecida a la de Fortnite, que entre en la categoría de Shooter, claro está, los puedes contar con los dedos de una mano. En pocas palabras, su estética hace que a pesar de que el juego sea casi lo mismo a PUBG, se siente un poco más nuevo y fresco. Pero claro, no todo en un juego es la estética y los gráficos. Algo muchísimo más importante todavía es el gameplay y o mecánicas. Y aquí es donde llegamos a un punto que levanta mucha arena. Fortnite es una vil copia a PUBG. Sí, los juegos son prácticamente iguales. Pero no, porque este tipo de juego, Battle Royale, no lo inventó PUBG. Eso lleva rato. Mira, te pongo un ejemplo súper viejo que tú lo conocerás y todo. Los juegos del hambre de Minecraft. Un mod que la propia comunidad creó, donde se ponían a 100 jugadores y ganaban que quedara vivo. Luego tenemos mods para arma 2 y luego HZ1Z y luego fue que llegó PUBG. Así que no, querido amigo, PUBG no es el papá de los helados si hablamos de este género. Porque sí, esto es un género. No es algo que creó PUBG per se. Pero eso sí, PUBG sin lugar a dudas lo puparavizó. Y sin él, Fortnite no hubiese tenido ni la mitad de propiedad que tiene hoy en día. Pero ajá. Entonces, si PUBG lo puparavizó, ¿entonces por qué Fortnite sí y PUBG no? Porque Fortnite logró implementar una mecánica que los separaría a sus competidores. Algo tan chiquito, pero que es tan importante de este juego. Su mecánica de construcción. Y claro, no hace falta ni mencionar cuál sería la reacción de un niño al ver esos colores. Que fuese free to play y que de paso tiene una mecánica parecida a la de Minecraft. Es como el sueño mojado para cualquier niño de 12 años. Aunque también vale la pena mencionar que PUBG tiene como que una mecánica característica suya, pero de la cual no se habla mucho. Y son sus físicas realistas en cuanto a armas. Que, mientras que para algunas personas no les es muy divertido que se diga, para otro tipo de jugadores, háblese los fans de este tipo de género de armas realistas, como Battlefield, están enamorados de PUBG. Pero no solo es el free to play lo que atrajo a tanta gente a Fortnite. Sino que también esta gente logró expandirse a otras consolas como Xbox One y PS4. Además de PC, obviamente. Ok, pequeño gran detalle que olvidé mencionar. Aquí en esta parte estaba alabando mucho a Fortnite por tener close play y todo lo demás. Pero pasa que sí, realmente puedes jugar en teléfono con tus amigos en PC y en PS4. Pero esto no es como que una función tan abierta como parece. Sino algo más bien que está casi que escondido. Y si no consigues un tutorial de internet, Créeme que te será hasta imposible saber cómo coño será el cross play. Así que no puedo darle tanto mérito al cross play. Igual se lo menciono porque igual es algo muy bueno. Igual tienes la posibilidad. A pesar de que esté muy escondida y a pesar de que tengas que hacer un montón de cosas para poder jugar, Igual no es como una característica que tenga el juego así de buenas a primeras. Y además, por razones muy obvias, no puedes hacer cross play entre Xbox One y PS4. Pero por el otro lado, desgraciadamente un intento para ganar un poco más de recursos y apoyo para el desarrollo de este juego, los de PUBG decidieron darle exclusividad a Microsoft, que si bien suena como una buena idea, salió de la peor manera posible. Pero ya hablaremos de esto un poco más adelante. Y también, desgraciadamente, hasta la fecha que hago este video, no hay cross play entre PC y Xbox One para PUBG. ¿Y más o menos a qué me refiero con el comentario anterior de que le salió mal a PUBG? Pues que su versión para Xbox One vino con problemas que ya venían trayendo desde la versión para PC. Un problema gigante en cuanto a optimización. Pero claro, su versión para Xbox llega a un punto muy absurdo. A un punto donde el día de salida del juego era literalmente injugable. Para la mayoría de los jugadores, sin importar que tuviesen la Xbox One, o la versión X, o la versión S. Y en PC no se queda atrás. Claro, no es injugable, pero muchas veces ocurre uno que otro bug ocurrente que llega a causar muertes injustas. Muertes injustas que se traduce a un comprador molesto con tu juego, que créeme, no es lo mejor para tu producto ni para tu compañía. Y además, a pesar de que gráficamente PUBG no sea como que la quinta maravilla, su optimización no es muy buena. Así que a pesar de que tengas una super PC, PUBG te la pondrá a sonar como si fuese un carro de carrera. Y esto hace que sea un rotundo no para personas que tienen PC menos potentes. Y no conforme a la optimización que tiene el juego, desgraciadamente PUBG está lleno hasta el tope de hackers chinos. A tal punto que esta pobre gente de Bluehall, que se le estudia el encargado de PUBG, ha llegado a banear más de un millón de cuentas en un laxo pequeño de tiempo. Cosa que es algo muy duro por una compañía pequeña como el Bluehall. Y es ahí el principal problema de por qué PUBG cada vez se está quedando atrás, porque es una bestia que su dueño no puede calmar. Básicamente se le salió de las manos, porque otra vez volviendo a los hackers, ahorita la prioridad de esta gente es solucionar ese problema. Pero como el juego es tan popular y hay tantos hackers, debido a la cantidad de bugs y problemas de optimización del juego, se les escapa de las manos y es tan fuerte ese problema para ellos que nada más por eso se han retrasado sus optimizaciones de contenido. Como saben, nuevos mapas, nueva optimización, nuevas armas y así. Mientras que una compañía triple A como es Epic Games puede domar a su bestia sin problema, porque son una compañía muchísimo más grande, eso es obvio. Pero creo que el problema mayor de Bluehall es la postura que tiene ante Fortnite. Y es que Bluehall está más preocupada por mantenerle el trote a Epic Games que tener su momento y resolver los problemas que tienen en su propio juego. Y por eso me refiero a que teniendo tantos problemas con su versión principal para PC, hayan decidido sacar una versión para móvil. Y ahora el trabajo que tenían antes se la triplicó. Porque ahora no solo tienen que estar pendientes de los hackers, sino la optimización de PC y Xbox para poder lanzar nuevas actualizaciones. Sino que tienen que también estar pendientes de que su versión para móvil no pase por lo mismo. Y repito, Bluehouse es una compañía prácticamente indie que tiene la ayuda de Microsoft. Pero desgraciadamente esta ayuda no es suficiente. En conclusión, creo que la popularidad de Fortnite se debe a un sinfín de factores más allá del simple es gratis y ya. Pero creo que el factor crítico del por qué PUBG no ha podido ni siquiera mantenerse a la par con Fortnite es porque son un estudio muy pequeño en comparación a Epic Games. Y tienen muchos problemas que se salen de sus manos y en vez de enfocarse en esos problemas, deciden tratar de sacarle ventaja a la competencia. Cosa que me parece un error, por lo menos cuando tienes problemas tan graves como él es una pobre optimización. También, otro factor importante son los youtubers. Pero no se veía muy bien dónde mencionar esto porque, aunque sí es súper importante, creo que por lo menos a PUBG también le tocó su rebanada del pastel. Porque a los que juegan ahora Fortnite, la mayoría jugaron PUBG. Claro, en cuanto a youtubers súper populares se refieren. Pero aún así, lo que comenzó PUBG, Fortnite lo volvió un monstruo. Y ahora, videos tan absurdos como este, tienen millones de visitas así súper fácil. Y eso ha sido todo chiquito y chiquita, espero que les haya gustado el video. Coméntame aquí abajo en los comentarios qué te ha parecido. Y si de caso ya tienes alguna otra idea para una teoría de Fortnite o de algún otro juego, estaba pensando hacer una teoría al respecto de cuánto más o menos mide el mapa de Fortnite en la vida real. Pero eso desgraciadamente ya lo hizo Game Jory. Aún así, si les gusta la idea igual puedo hacerle y le doy los créditos a este señor, no hay ningún problema. Igual las cosas que hay en ustedes, nada más avísmelo por los comentarios y ya. Y como siempre chicos, like si te gustó, sirvete para más contenido. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Adiós.